Yo tengo amores en vida, tengo una vida en mierda Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma No tiene calma, no tiene calma No tiene calma No tiene calma, no tiene calma No tiene calma, no tiene calma 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 No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma. No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma. No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma.